Sí, clasificó a América la final de la Copa Colombia. El juego será para después. Aquí lo importante es que el equipo Escarlata ha clasificado, lo ha logrado venciendo en Perales, al equipo atlético Bucaramanga. Un rival difícil, un rival muy complicado desde lo futbolístico, sobre todo por lo que pasó en el segundo tiempo. En esa parte, América tuvo solamente una llegada a gol y fue en un cabezazo de boca negra después de un cobro de tiro de esquina. Pero no pudo más. Claro, Bucaramanga también se olvidó del arco contrario porque el equipo humangués, el equipo que dirige Rafael Dudamel, es así. Es un equipo con un fútbol safio, que propone un camino intrincado al contrario, laberíntico, difícil, lo lleva al patíbulo. Es complicado ese Bucaramanga. Su juego a mí no me agrada, no me gusta, no es vistoso para mí, pero es un rival difícil, es un rival inestricable. Y así fue frente al América. En la primera parte, inclusive, aparecieron dos ocasiones de gol para América, dos también para Bucaramanga. Pero ya en la segunda parte el juego se hizo más complicado, más difícil, porque Bucaramanga se dedicó a defenderse, que es una de las dos facetas grandes del juego. Poco en ataque, nada prácticamente. Y América intentando, con lo que tiene, ¿no? Con la intención de Vergara por izquierda, con la intención de, por supuesto, Barrios por derecha. Pero más que eso, no pudo hacer el equipo escarlata, que hace rato lo he dicho, pues le falta juego. Y eso lo saben ya los rivales. Después, aquí lo importante es que América ha clasificado a la final de la Copa Colombia y que está ya instalado en aquella final un torneo que le ha sido esquivo y que, por fin, tendrá la oportunidad América de ganarlo. Fueron los penales, porque se impuso el 0x0. Y pues ahí América sacó ventaja. Soto le dio la clasificación en un penal con cierto suspenso, porque la alcanza a tocar el arquero Quintana. Mena sacó la pelota feo, la sacó del Pascual, envió el balón a la morgue, allá en el Hospital Universitario, se me hizo hecho Mena. Terrible cobro, safio, ordinario. ¡Uf! La cosa tan fea. Y con eso clasificó a América con el cobro del amigo Soto. América está en la final de la Copa Colombia. Y es justo, es justo, me parece, porque en medio de todo, reconociendo lo que hizo Bucaramanga, pero creo que el equipo que más intentó, por lo menos, el equipo que más quiso, que fue más adelante, que olvidó caminos pasados y quiso ganar el partido, y propuso, aunque equivocado, pero por lo menos desde el querer fue América. Por eso es justo que pase a la final. Es que llegaron a final como Bucaramanga, que en la segunda parte no propuso absolutamente nada, solo defenderse. Y a esto juega Bucaramanga generalmente. Pero bueno, ese es su argumento, esa es su herramienta, su ideación de juego le da para eso. Y América, obviamente, fue más desde la intención. La realización fue otra cosa. Pero la intención de América fue proponer mucho más que el equipo rival, intentar más. Y por eso creo que América es justo clasificado a la final de la Copa Colombia.